Amigas y amigos de 4T, México En un acto lleno de emotividad y significado, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, nos ha regalado un momento conmovedor que trasciende lo político para adentrarse en lo personal. Durante la ceremonia de inauguración del Hospital de Cabo San Lucas del Issste, Castro expresó su profunda admiración por el legado moral dejado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En un gesto de honestidad y gratitud, Castro destacó la influencia positiva y las transformaciones impulsadas por AMLO durante su mandato, resaltando cómo su legado ha dejado una huella imborrable en la conciencia colectiva del país. Sus palabras resonaron en el auditorio, donde se encontraba Claudia Seinbaum, virtual presidenta electa y figura clave en el futuro político de México. El discurso de Castro no sólo fue un reconocimiento a la labor de AMLO, sino también una declaración de compromiso con los principios de justicia social y bienestar para todos los ciudadanos. Su emotividad al recordar la cercanía y el respeto que la población de Baja California Sur siente por el presidente saliente refleja la conexión genuina entre los líderes políticos y la comunidad a la que sirven. Tu legado moral, compañero presidente, ha calado hondo y está dejando una imborrable huella en la vida política y social de nuestro país. La semilla transformadora ha caído en tierra fértil. Y la buena cosecha, las buenas prácticas políticas y administrativas se seguirán dando porque su legado quedará en buenas manos, en manos de una extraordinaria... Es por eso, en su andar, presidente, sepa que aquí, en este rincón de la patria, se le respeta y se le quiere. Gracias, muchas gracias por todo lo que nos ha dado y nos ha enseñado. ¡Larga vida, señor presidente! Y con orgullo les vuelvo a decir, ¡es un honor estar con Obrador! 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 La presencia de Claudia Seinbaum en este acto simboliza la continuidad de los valores y proyectos iniciados por el gobierno de López Obrador, señalando un puente entre ambas administraciones en beneficio de la ciudadanía. La unión entre Castro y Seinbaum en este evento no sólo representa un apoyo mutuo, sino también un mensaje de cohesión y trabajo conjunto hacia un futuro más próspero y equitativo para México. Gestos como el de Víctor Castro nos recuerdan la importancia de la empatía y el reconocimiento hacia aquellos que han dedicado su vida a servir a la nación. Más allá de las diferencias ideológicas, este tipo de manifestaciones públicas de agradecimiento y respeto contribuyen a fortalecer los lazos entre gobernantes y gobernados, sentando las bases para una convivencia democrática y participativa. En estos días de despedida, el corazón de México late con nostalgia y gratitud al ver culminar la administración de López Obrador. El amor del pueblo mexicano hacia su presidente trasciende lo político para convertirse en un vínculo genuino y profundo, marcado por la entrega, la empatía y la búsqueda incansable de un país más justo. La grandeza de López Obrador se manifiesta en su compromiso inquebrantable de superar las expectativas, de ir más allá de lo establecido para transformar la realidad de los más necesitados. Su lucha contra el poder oligárquico y su dedicación a erradicar las injusticias sociales han dejado una huella imborrable en la historia de México, inspirando a generaciones presentes y futuras a seguir el camino de la justicia y la equidad. Que viva México y su gente, en el amor y la esperanza de un futuro mejor para todas y todos. En momentos como estos, es fundamental reconocer la importancia de valores como la gratitud, la honestidad y la unidad en la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todas y todos. Sigamos avanzando juntos hacia un futuro donde la empatía y el respeto sean pilares fundamentales de nuestra convivencia. La transformación continúa, amigas y amigos.